Alerta máxima, el coronavirus ha llegado a la región de Kanto y solicitamos máxima cautela. Los Pokémon están experimentando cambios. Los Pokémon se están... se están... oh Dios mío... se están... fusionando. Bueno compituenos, pues ya habéis visto, el coronavirus ha llegado a Kanto. Es una broma, no tiene que ver con la historia del juego, pero es un juego con fusiones, espero que sea súper guapo. Creo que os va a encantar, la verdad, creo que os va a flipar. Y antes que nada, deciros que voy a sortear el mote del Starter, ¿de acuerdo? Va a ser un Pokémon súper épico y súper importante, así que espero que participéis muchísimo. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Dejar un súper like, compartir el vídeo, suscribiros, activar la campanita y entre todos esos suscriptores que hayan dejado un like y hayan comentado este vídeo, sortearé mañana mismo, en el primer episodio, ese Starter, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que participéis un montón, que os guste mucho la serie y nos vemos mañana con Pokémon Caos 2 Hardlock.